Lo más importante para castigar a esa persona que te ha ignorado para hacer que se arrepienta cada segundo de su vida por no haberte valorado, por no haber valorado la increíble persona que tú eres lo que debes hacer es... Cuando estamos enamorados somos capaces de aguantar el mayor de los desprecios con tal de que esa persona se quede aunque nos dé mierda, pero que se quede por favor A mí a diario me contratan personas para volver con otras personas claramente tóxicas y matipuladoras que no les hacen ningún bien, pero me contratan igual porque le quieren de vuelta porque están enamorados Y tú seguramente estás en una situación parecida a alguien que no te hace caso pero tú sí que quieres a esa persona Quieres que se enamore de ti que te trate como consideras que te mereces Si quieres que esto sea así, que esa persona cambie y pase de ignorarte a estar al pendiente de ti, esto es lo que veremos y aprenderemos a hacer en este vídeo ¿Cómo? Pues vamos a verlo Primero, salidme de una vez, de una vez por todas, por favor, del estado de verseque del estado de loca, de remate o de acosador en potencia Porque es así como estáis actuando ahora mismo Y tú dirás, no, no, no estoy obsesionado Vamos a ver, si solo sabes hablar de él o de ella, ya eso nos indica que estás obsesionado Si hablas más del 10% cuando hablas por tu boca de esa persona, estás obsesionado Tu vida y tus pensamientos, si solo giran en torno a esa persona, estás obsesionado Pero miras 30 veces al día su estado de conexión o estado Vamos a seguir negando la realidad Hay una manía muy gorda en este mundo moderno Y es que la gente no admite nunca nada Pero es que nada, ningún defecto y fallo Hasta lo peor, lo justifican y lo convierten en positivo Es que yo no lo entiendo A ver, hay que entender como parte de madurar Que tenemos cosas buenas y malas No es malo que yo diga o admita o vea que soy narcisista El poder ver eso es lo que me va a permitir mejorar Pero la mayoría de la gente, esto, son como los Ay, no veo nada, yo no veo nada El otro día, por ejemplo, vi a una chica calva que no tenía pelo Y hace un vídeo diciendo que tener pelo era un asco, que estaba sobrevalorado Que era una mierda, que lo mejor era ser calvo Todo porque ella tenía una enfermedad y estaba calva Vamos a ver, qué gilipollez es esa Es como si yo, que estoy trasplantado de los dos pulmones Digo que vuestros pulmones por defecto son una mierda Y que lo mejor es que te los trasplante porque eso te revitaliza No, a ver, joder, si yo tengo los pulmones trasplantados No es ninguna ventaja Es una putada enorme Lo asumo porque es parte de la vida Parte de la vida significa que tenemos cosas malas y efectos Y no pasa nada, no tienes por qué justificarlo todo Si eres un fucking, un puto acosador de esa persona No pasa nada, se admite, es tranquilo No eres Dios, a ver si bajamos en la tierra y ponemos los pies sobre el suelo Así que sal de ese estado de locura psicótica y de acosador o acosadora Otra cosa que tienes que saber Cuando alguien te ignora, no se está haciendo lo interesante Es que no le importas un carajo O sea, más claro, no te lo puedo decir Dejad de buscar excusas de que está ocupada No me cuentes tu vida, que llevo 15 años haciendo quads Y te digo que si te ignora es porque le importas un cojón y medio Ni está ocupada ni nada Simplemente no le interesas lo suficiente como para dedicarte tiempo Y esto es siempre así Si te ignora, por lo tanto, empieza a ver que te ignora porque no le importas Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a invertir toneladas de tiempo en alguien que tiene el concepto de nosotros Que como si tuviéramos la importancia de una silla? No Entonces no pierdas tu tiempo Aléjate de esa persona y espera para darle donde más le duele Porque curiosamente todas aquellas personas que te están ignorando Lo hacen porque saben que te tienen seguro Y cuando tú empiezas a pasar se preocupan de no perder a ese juguete al cual no le hacían caso Y es que, oh sorpresa, la gente de hoy en día tenga 50 o 60 años es muy, muy inmadura No es consecuente No pienses en alguien como alguien inteligente, maduro y consecuente Que piensa bien sus acciones y es responsable porque es que las personas hoy en día Están tan alejadas de eso como yo de viajar a la luna pegando un salto desde aquí Así tal cual te lo digo Entonces, ¿sabemos cómo son los seres humanos en la actualidad? Sí, lo sabemos Vamos a actuar para darle donde más le duele Vamos a alejarnos y esperar a que ese inútil que no nos ha hecho caso nos haga caso Y entonces vamos a darle pero bien dado ¿Cómo lo haremos? Bueno, si te quieres ahorrar todo y hacerlo lo más rápido posible Nos puedes contratar con Coax Vemos tu caso y en tu caso, de forma totalmente personalizada Te ayudamos a enamorar a ese personal Contrátanos en verdaderaseduccion.com En el apartado Coax Aquí te recomiendo nuestro bono mensual Y ahora te lo diré ¿Eres todo? No, esto no Te lo quiero decir, pero no Lo más importante Para castigar a esa persona Que te ha ignorado Para hacer que se arrepienta cada segundo de su vida Por no haberte valorado Por no haber valorado la increíble persona que tú eres Lo que debes hacer es Aprende a tener paciencia Deja de ser un pit desesperado Tranquilo Pasa de esa persona y espera Surgirá efecto Confía en ti y en tu potencial ¿Sabes por qué te han ignorado? ¿Sabes por qué te han maltratado? ¿Sabes por qué han abusado de ti? Porque no crees en ti mismo Y en tu potencial Confía un poco Haz tu vida Haz tus cosas Y ten paciencia Que te garantizo Que buscarte Te acabará buscando Y cuando lo haga Hazle esperar No vayas corriendo con los brazos abiertos ¡Rosillo! ¡Agrázame! No Hazle esperar Demuéstrale que ya no es como antes Que tú tienes tu agenda Tus prioridades Tu tiempo Y lo que es más importante Que tienes amor propio Que no te arrastras ni por él ni por ella Ni por nadie Y a veces tienes que hacer algo Que yo siempre he hecho Porque yo nunca hago las técnicas estas Para recuperar a alguien O enamorar a alguien ¿Por qué? Porque aunque yo sepa hacerlo Y os ayude perfectamente ¿Sabes qué es siempre lo mejor? Pues la dignidad Aceptar la realidad A veces es mejor Aceptar el rechazo Y decir Mira Esta persona no tiene interés en mí No me quiere No pasa nada Y sigo con mi vida Muchas veces Es mejor hacer esto Que el desgaste emocional Porque pierdes toneladas de dignidad Un montón de sufrimiento Por alguien que en verdad Es que no vale la pena Porque para que alguien valga la pena Nosotros debemos valer la pena Para esa persona No significa que esa persona No valga nada Significa que no está capacitada Para valorar lo que nosotros le damos Y si lo piensas bien Es normal No podemos gustar a todo el mundo Aunque vivamos hiperconectados Y nos amogamos caso todos con todos En verdad solo hay una media naranja No puedes salir al campo Y coger todas las medias naranjas Pretendiendo que son tus medias naranjas Porque no va así El amor es único Es algo exclusivo Así que ser rechazado Pues bueno Es normal Lo aceptas Y sigues con tu vida Ese es mi consejo Así que la mayoría Os vais a hacer un rasca terrible Por aquí detrás Con lo que os digo De aquí Pero Si me hacéis caso Vais a ser más felices Bueno Si eres cabezón como una mula Y quieres que igualmente Te ayudemos A que esa persona se enamore de ti Que sepas Que tengo un audio curso Para recuperar su amor Que te lo enseña todo Paso a paso Dura 8 horas Y lo puedes comprar En verdaderaseduccion.com En el apartado audios Allí busca Cómo recuperar tu ex Espero que este vídeo Te haya encantado Porque te lo dedico a ti Y espero de corazón Verte en mi siguiente vídeo Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete